Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Cruz Azul vs León. ¿Cuándo y a qué hora y en qué canal ver en directo el duelo por la Liga MX? Los cementeros vienen con la moral en alto después de su victoria ante Mazatlán en la jornada 14. Con los traspuntos ante los violetas, los dirigidos por Raúl Gutiérrez siguen con las esperanzas intactas en su idea de meterse entre los puestos que dan acceso a la reclasificación. La máquina cementera viene de lograr una victoria por 2-0 contra Mazatlán, sabiendo que lograron una derrota en los últimos cuatro juegos ejercidos. Quienes tienen como entrenador a Raúl Gutiérrez se encuentran en la posición 13 de la tabla general, sumando 15 unidades, a un punto de meterse en la zona de reclasificación. Pasamos hacia la parte visitante, con una fiera que suma dos victorias 1-0 de forma consecutiva logradas contra Juárez y Tigres, respectivamente sumando tres en las cuatro presentaciones antes acumuladas. El cuadro comandado por el portugués Renato Paiva marcha noveno totalizando 18 puntos, prácticamente con imposibilidades matemáticas de acceder de forma directa a la liguilla. El último antecedente entre cementeros y felinos data del pasado clausura 2022, en aquella ocasión en un duelo que se disputó en el estadio Nou Camp. Uriel Antuna se vistió de héroe al anotar el único tanto en la victoria de Cruz Azul por la mínima en el marco de aquella jornada 4. Cruz Azul vs. León. ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX? El partido Cruz Azul vs. León se llevará a cabo este jueves 15 de septiembre, desde el Estadio Azteca dentro de la jornada 16 de la apertura 2022 de la Liga MX, a las 19 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Cruz Azul vs. León. ¿Cómo y por dónde ver en vivo la Liga MX? El duelo entre Cruz Azul vs. León se transmitirá en vivo y en directo por VIXMAS para todo el territorio mexicano. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.